¿A qué horas entonces? Siempre es un placer encontrarse uno con Martina García. Habíamos hablado en Satanás, habíamos hablado después de las películas que hizo en México, en La Cara Oculta, y ahora en esta película tan esperada, y creo que toda la gente que los ha seguido, la gente que se quedó por fuera en la proyección aquí en Cartagena, habla de que la gente quiere ver esta película, además de, independientemente de la polémica que se haya generado, pero pues Martina, la gente quiere ver operaciones, ¿por qué cree que se ha generado tanta cosa alrededor de la película? Por varias razones, pues por la razón evidente, toda la controversia que se formó. Que a la larga es lo menos importante de la película. Es lo menos importante de la película y yo creo que una vez el espectador la vea, se da cuenta que fue un poco tiempo perdido. Y también yo creo que porque es una película que tiene una particularidad de haber sido rodada por extranjeros, es un director francés que está hablando del conflicto colombiano, cosa que a veces es maravilloso tener una visión de alguien, una visión externa, en vez de ser algo negativo se volvió algo súper positivo, como en este caso. Y también porque la película ya recorrió festivales como San Sebastián, entonces se estrenó mundialmente, luego vi a Ritz donde Luis ganó mejor actor, entonces ya empezó a hacer un poco de ruido para la gente que sabe de cine y ya todo el mundo me decía, pero ¿por qué no se puede ver en Colombia todavía? Entonces, porque además la película ha tenido muy buena crítica y bueno, pues ya por fin llega aquí. Entonces yo creo que por eso había, todo el mundo quería verla ayer en exclusiva aquí en Cartagena y pues bueno, la sala era grande, pero gente que no alcanza a verla, pero desde el primero de marzo ya la pueden ver. Esa es la buena noticia, que estará ya a partir del primero de marzo. Martina, yo siento que cuando lo hemos escuchado hablando de la película, de su papel, de estar a cargo de estos niños, del tema del desplazamiento, yo siento que usted sufrió la película, la padeció el papel, siento que para su vida de aquí en adelante le va a generar otra sensación el tema del conflicto en Colombia a raíz del desplazamiento. Sí, yo he tenido mucha suerte en mi carrera de pasearme por géneros diferentes todos, hay unos más divertidos que otros, unos con mayor contenido social que otros, unos con más ficción, bueno, en fin, este es un particular porque este es basado en un hecho real, aunque sea también ficcionalizado, pero hay personajes, o sea, no se puede uno desligar del hecho de que la realidad supera la ficción, y esta es una muestra clara de que eso sucede. Ver a José Cruz Santo ahora, como ustedes lo estaban viendo, es impactante. Pensar que todo esto le sucedió a una persona, pero además esto es una parte mínima, porque él mismo dice que la película se le queda corta, y hay gente que cree que la película puede ser exagerada, ahí se ve el contraste. Pues a mí como colombiana me llegó a un lugar muy especial la película, porque yo nunca había estado en una película que hablara del conflicto armado en Colombia, y lo entendí muchísimo más, y de alguna manera lo viví, porque yo a mis personajes, pues no sé si afortunada o desafortunadamente, pues me involucro mucho, y me afectan, sobre todo en este caso, siendo colombiana. Y tendrá que afectarnos a todos. Total, exacto, al espectador también, no es una película que deja indiferente, y a mí como actriz no me dejó indiferente. A mí me gusta mucho jugar y tomarme mi trabajo no tan en serio, que sea divertido, ¿no? De eso se trata, que es un juego y cortas y ya, pero este particularmente pues era, la línea era muy delgada y yo tenía que estar a cargo de mis siete hijos de verdad, o sea, durante, antes, durante y después del rodaje, y te descuidas un segundo y se perdió uno, se cayó al río, se no sé qué, o sea, todo puede pasar. Entonces, sí, fue una responsabilidad enorme, como actriz, como colombiana, como mujer, como persona, como todo, como ser en esta tierra, que es una sola, y que es importante que entendamos que esto afecta a todos. Este conflicto de este señor, de esta familia, afecta a toda Colombia, porque es además una en cuatro millones de desplazados. Bueno, la dejo porque ya me están mirando mal todos los colegas y todos quieren tenerla, pero queríamos tenerla siempre primero para los cinefanáticos que siempre la siguen. Martina, felicitaciones. Siempre, muchas gracias Martina. Porque tú eres muy especial. Martina García, la protagonista de Operaciones, pasa aquí, por supuesto, en Red Cinema, en caracol.com.